Está a favor de este equipo, la localía tiene en el público el aliento de sus hinchas como que se les ha dado todo para seguir avanzando. Realmente es bueno el resultado que sacaron en el partido de ida y claro, ese apoyo que tienen hoy hará que el partido decía menos pues está arriba. En Barcelona sabemos que puede conseguir otro resultado parecido cuando sacaron los tres puntos de la visita que los enfrentó al Villarreal. Una victoria por 3 a 0, bien jugado, un triunfo trabajado. Así de todo me parece que vienen muy bien como para sumar de atrás. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Jeremy Mathieu. El fútbol de este jugadorazo no pasará desapercibido en la jornada de hoy. Marito, ¿qué podríamos decir del partido que nos espera de Neymar? La verdad, definidores como este he visto muy pocos. Esta pelota llevaba peligro, muy buen corte de juego. Rooney. Iniesta. Herrera. Herrera. Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre. Neymar. Se viene y le va a pegar, es un zapatazo. Una preguntita, ¿le sacarán provecho a este córner? Mathew, un golazo de cabeza memorable. El gol ha sido para el Barcelona. No me voy a cansar nunca de decir, qué bien cabecía este jugador. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Arranca nuevamente el partido, uno a cero. ¿Qué va a ser el árbitro desde acá? Jeremy Mathieu. Pablo Pietti. Buen trabajo del defensa para que la pelota abandone el terreno del juego. Javier Mascherano. Raúl López. Centro bien tapado por el rival. Oportunidad de gol desde el córner. Se viene un lateral. Barragán. Pablo Pietti. Parejo. Ya está en posición para meter el centro. El resultado de estar bien parado, intercepte el balón. Barragán. Al arquero le ha caído un peluche. Para él es la número cinco. Este centro parece muy bueno. Puño hacia afuera. Buena acción. Buena acción. Se ha pegado muy mal ese balón. Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. ¿Y qué otra opción tenía el referee? Red. ¡No! 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 mitad del partido que da cada vez menos a este equipo para conseguir boleto a las semifinales pero hemos visto cada cosa en el fútbol que le pueden terminar dando vuelta a la historia si la verdad no se tiene que descuidar ni mucho menos es un lindo partido donde comienza el segundo tiempo pavlo pieti parejo pelota afuera hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien demuestra que tiene ganas Rooney han perdido la redonda Javi Fuego aquí puede haber una oportunidad esta y le pega vaya calcetinoso que le tiraron el arquero se ha quedado con ella ojo arquerito que se ve en el tiro de esquina impresionante de un córner ahí te saque de manos Neymar Rooney Rooney y EA Sports y la Liga PBVA se unen para ofrecernos a continuación un trepidante encuentro en el que el fútbol el club Barcelona recibe a Málaga y si como todo partido este promete juego y espectáculo ojo ojalá que lo veamos Lucas negredo han desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota Iniesta 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 se abre paso y puede ser una oportunidad la pelota se va la pelota se va y ahí Gurner Leymar vaya chanfle que le metió la pelota que le tiene la alfombra roja Marito es un golazo que habilidad para pegarle a esa pelota otra perspectiva para disfrutar de ese gol otra perspectiva para disfrutar de ese gol Mertens desde acá muy fácil decirlo pero un poco de paciencia señores mandan pelotas al área por gusto sin saber que hacer posiblemente en algún pelotazo vayan a tener suerte porque tienen tanta gente dentro del área que alguno puede poner la pelota ley de la ventaja ley de la ventaja siga 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 lo felicito Barragán Alex Song la tiene Carrick Bale con este poco tiempo que le está quedando el partido lo que estamos viendo ya sobre la cancha 2 a 0 parece una diferencia insalvable Mario ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que este partido tenga efecto en el próximo encuentro? Mira Fernando el Barcelona se enfrentará al Málaga en el próximo partido el equipo ha llegado con un planteamiento serio y ha sabido imponerse con justicia al rival el resultado justo y esto moralmente es muy positivo y ahora se va a venir la tarjeta amarilla dejó correr la jugada y ahora si le saca la tarjeta gran visión defensiva para anticipar esa pelota se viene el cintro a la olla y peligro se abre buena tapada del arquero la hace ver sin problema ahí tiene la pelota se le escapa y le vuelve a quedar el hombre le tropete el final del partido el marcador agregado les da el boleto a la semifinal Mario una gran oportunidad de llegar a la final